La gran bruja estaba de pie justo en el centro de la tarima y sus ojos asesinos se paseaban lentamente sobre las brujas de la sala, sentadas ante ella dóciles y sumisas. —¡Todas las que tengan más de setenta años, que levanten la mano! —ladró la gran bruja de pronto. Se alzaron siete u ocho manos. —Se me ocurre —dijo la gran bruja— que vosotras, las ancianas, no podréis trepar a los árboles altos en busca de huevos del pájaro gruñón. —¡No vuestra grandeza! ¡Creemos que no podemos! —dijeron las ancianas a coro. —Tampoco podréis coger al cascacangregos que viven en lo alto de rocosos acantilados —siguió la gran bruja. —Tampoco os veo persiguiendo a toda carrera al veloz saltagatos, ni buceando en aguas profundas para alancear al chesmorrero, ni recorriendo los helados párramos con una pesada escopeta bajo el brazo para cazar al espurreador. —Sois demasiado viejas y débiles para esas cosas. —Sí —entonaron las ancianas—, lo somos, lo somos. —Vosotras, ancianas, me habéis servido bien durante muchos años —dijo la gran bruja—, y no deseo privaros del placer de cargaros a unos miles de niños, cada una solo porque ya sois viejas y débiles. Por lo tanto, he preparado personalmente con mis propias manos una cantidad limitada del ratonizador de acción retardada que distribuiré entre las ancianas antes de que os marchéis del hotel. —¡Oh! ¡Gracias, gracias! —gritaron las brujas viejas. —Sois demasiado buena con nosotras, vuestra grandeza. —¿Sois tan amable y considerada? —Aquí tengo una muestra de lo que daré —dijo la gran bruja. Rebuscó en un bolsillo de su vestido y sacó un frasquito muy pequeño. Lo levantó y gritó. —En este frasquito tan pequeño hay 500 dosis de ratonizador, suficiente para convertir en ratones a 500 niños. Vi que el frasco era de cristal azul oscuro y muy pequeñito, aproximadamente del mismo tamaño que los frascos con gotas para la nariz que se compran en la farmacia. —Cada una de las ancianas recibirá dos frasquitos como este —gritó. —Gracias, gracias, oh generosísima y consideradísima —exclamaron a coro las brujas ancianas. —No se desperdiciará ni una gota. Te prometemos espachurrar y machacar a mil niños cada una. —Nuestra reunión ha terminado —anunció la gran bruja. Este es el programa para el resto de vuestra estancia en el hotel. Ahora mismo tenemos que ir a la terraza soleada para tomar el té con ese ridículo director. Luego, a las seis de la tarde, las brugas, que son demasiado viegas para trepar a los árboles en busca de huevos de pagarro gruñón, irán a mi habitación a recoger dos frascos de ratonizador. El número de mi habitación es el 454. No lo olvidéis. Después, a las ocho, os reuniréis todas en el comedor para cenar. Somos las encantadoras señoras de la RCP-CN y van a preparar dos mesas largas especialmente para nosotras. Pero no os olvidéis de poner tapones de algodón en la nariz. Ese comedor estará lleno de asquerosos niños y, si los tapones el hedor, será insoportable. Aparte de eso, acordaros de portaros normalmente en todo momento. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? —Yo tengo una pregunta, vuestra grandeza —dijo una voz entre el público. —¿Qué pasa si uno de los bombones que regalamos en las confiterías se lo come un adulto? —¡Peor para el adulto! —dijo la gran bruja. —La reunión ha terminado. —¡Salid! Las brujas se pusieron de pie y empezaron a recoger sus cosas. Yo las observaba por la rendija esperando que se dieran prisa y se marcharan pronto para que yo estuviera al fin al salvo. —¡Esperad! —chilló una de las brujas de la última fila. —¡Quietas! Su alarido resonó en el salón como una trompeta. Todas las brujas se detuvieron y se volvieron a mirar a la que había chillado. Era una de las más altas y la vi allí de pie, con la cabeza levantada, aspirando grandes bocanadas de aire por aquellos agujeros de la nariz, ondulados y zorrosados, como una concha. —¡Esperad! —volvió a gritar. —¿Qué pasa? —preguntaron las otras. —¡Caca de perro! —chilló ella. —¡Acaba de llegarme una varada de caca de perro! —¡No puede ser! —gritaron las demás. —¡Sí, sí! —gritó la primera bruja. —¡Ahí está otra vez! No es fuerte, pero está ahí. —Quiero decir que está ahí. Vine de algún punto no muy lejos. —¿Qué os pasa? —preguntó la gran bruja, lanzando miradas fríos desde la tarima. —¡Mildred acaba de oler! —¡Caca de perro! —¡Vuestra grandeza! —le contestó alguien. —¡Qué tonterría! —gritó la gran bruja. —Tiene caca de perro en la ceserra. No hay niños en esta sala. —¡Un momento! —gritó la bruja que se llamaba Mildred. —¡Quietas todas! ¡No os moveros! —Lo noto otra vez. Las enormes aletas de su nariz se agitaban como la cola de un pez. —Lo noto más fuerte. Me llega mucho más fuerte. ¿No lo oléis vosotras? —Todas las narices de todas las brujas de las hadas se levantaron y empezaron a alfatear. —¡Tiene razón! —gritó otra voz. —Tiene toda la razón. Es caca de perro, un olor fuerte y asqueroso. En cuestión de segundos, todo el congreso de bruja lanzaba el temido grito. —¡Caca de perro! —gritaban. —Está por toda la sala. —¡Puf! ¡Puf! ¡Como no lo hemos notado antes! Apesta como un cochino. Deba de ver algún cerdito escondido no muy lejos de aquí. —¡Encontrarlo! —chilló la gran bruja. —¡Seguidle el rastro! ¡Localizadlo! ¡No paréis hasta para atraparlo! Los pelos de mi cabeza estaban tiesos como las heridas de un cepillo y rompí en un sudor frío por todo el cuerpo. —¡Barré a ese montosito de mierda! —aulló la gran bruja. —¡No le dejéis escapar! —¡Y está aquí se ha enterrado de las cosas más secretas! —¡Hay que exterminarlo inmediatamente! —¡Andesfueg案ores! —P ratesanía — —Cajuidle el rastro. —¡No! —Lo pun racontá... —WeÉw —Un